Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Danganrapa B3. Estamos en la mitad del cuarto juicio. Es que no son unas cosas que parecen bastante obvias desde mi punto de vista, pero bueno, vamos a ver como avanza todo esto. Ay, estoy cortado, no tengo ninguna motivación y el problema de Monofan es tarde ahora. ¿Ah? Papá, ¿cómo sabes ese ciclo de Monofan? Eso no te importa, tal vez la falta de motivación es por la falta de invernación. ¿Qué? ¿Falta de invernación? Sí, no he estado durmiendo muy bien últimamente, así que no he podido invernar. Eso es horrible, ¿qué podría estarlo causando? ¿Es porque tienes mucho en tu cabeza? ¿Es porque hay un cementerio? ¿Los horarios del cementerio pagan mejor que por hora? ¿Es porque no quieres que piensen que estás solamente jugando? ¿Es porque quieres seguir siendo amigos? ¿Es porque quieres verlo en tiempo real? ¿Padre? Ah, ya fue, se puso en modo invernación, deberemos dejarlo estar. Ah, sí, tienes razón, buenas noches. Estos skits a veces son divertidos, o sea, no tanto, están medio raros. Eh, continuación del juicio. ¡Oh, mi cabeza! Monotaro, mantén tu, mantente en pie. Ah, creo que estoy olvidando a alguien importante para mí, pero... Ah, creo que estoy olvidando a alguien importante para mí, pero... Ah, no, no puedo. Mi cabeza, mi cabeza duele tanto que no puedo recordar. Si lo has olvidado, tal vez es lo mejor. Desde ahora en adelante, empecemos una nueva vida para nosotros. Después de todo, nuestro bebé está emocionado por conocer a su papá, ¿sabes? ¿Papá? Espera, ¿qué? ¿Voy a ser papá? ¿Padre? Qué bandera tan colosal. Estaría sorprendida si no muere después de esto. Más importante, continuamos la conversación de donde nos quedamos. Entendimos que Mio planeó un asesinato, pero necesitamos encontrar quién la mató. Y para encontrar esa respuesta, necesitamos entender las acciones de Mio. Entonces, discutamos los pasos del asesinato paso por paso. Sé que eso es muy importante, pero ver que llevas la conversación, la verdad, me molesta. Veamos, Mio manipuló el mundo virtual para usarla como parte de su plan de asesinato. No me ignores y empieces de cualquier forma. Si hubiera tenido éxito, hubiera pasado a través de la pared entre la mansión y la capilla. Y ahí, ¡Bam! Me hubiera asesinado en el techo con un martillo. Hubiera hecho parecer que el asesinato pasó en el mundo real y hubiera culpado a Kaito. Y por la respuesta o la explicación de Mio en el mundo real, pudo haber dicho que estaba conectada al mundo real. Mundo virtual. Y en el mundo virtual, pudo haber dicho que estaba cerca de la capilla todo el tiempo. Hubiera puesto como excusa que no pudo haber llegado a la mansión porque había tirado el puente. O por el puente caído. Ups, mi mano se resbaló. Tiró el puente a propósito para que pudiera separar la capilla de la mansión. Entonces, de manera secreta pasó a través de la pared que había instalado y aprovechó la conexión. O la vuelta. Después se fue al lugar donde nos íbamos a ver. El techo de la mansión. Ah, cierto. Kaito probablemente estaba desconectado en ese momento. Ahí es cuando vi a Mio. El problema es, de acuerdo a su plan de asesinato, ni siquiera sabemos dónde la mataron. La mataron en el techo, cierto. Kokichi nos dijo que la puerta del techo estaba cerrada y que no pudo pasar. Tal vez ahí fue cuando el culpable la mató. Probablemente es lo que pasó. El culpable la mató en el techo que estaba cerrado. Y el culpable cerró el techo del... ¿Le cerró la puerta del techo? Tal vez, no creo que Mio lo haya hecho. Si Mio lo hubiera cerrado, lo hubiera hecho cuando llamó a Kokichi al techo. Aun si alguien hubiera venido o subido, no creo que hubiera cambiado su plan de... No, hubiera cambiado el objetivo de su plan. Sabría que Kokichi iba a subir después. Cerró la puerta, hubiera sido sospechoso. Bueno, no es posible que no haya pensado tan avanzadamente o tan adelantado. Era muy lista. O era lista, pero también era muy, muy tonta. No digan cosas tan feas. El juego que estamos jugando malo. No Mio. Mio no es una mala persona. Gonta piensa que podemos ser amigos si las cosas fueran diferentes. Eso hubiera sido difícil. Aun con este juego. Eso no hubiera pasado. No hay forma, José. De cualquier forma, continuamos la discusión. Si Mio fue a asesinar el techo de la mansión. El culpable debe haber movido el avatar de Mio a la capilla después de matarla, ¿cierto? La siguiente cosa que debemos hablar es cómo movieron el avatar. Su avatar. Ahora sabemos que la capilla y la mansión están, de hecho, una al lado de la otra. Pero la pared es... El problema es la pared entre ellas. Solamente Mio podía ir a través de esa pared. El culpable no hubiera podido hacerlo. Entonces, ¿están diciendo que el culpable envió el avatar de Mio a través de la pared? Sí. Esa es la única forma, ¿no? ¿Cierto? Pero, ¿cómo pudo enviar el culpable el avatar de Mio a través de la pared? Digo, no es como si le hubieran podido aventarla. Gonta no la aventó. Sabemos. No pudiste haberla lanzado el avatar porque la fuerza física estaba equilibrada. ¿La fuerza física equilibrada? Ese es un problema. Gonta no puede proteger a todos si eso pasa. Mantente en el camino con nosotros. Ya estamos en la segunda parte del juicio. ¿Cómo mandaron el avatar de Mio al otro lado de la pared? Tal vez esa cosa tuvo algo que ver. ¿Saben el sonido fuerte que escucharon? ¡Bam! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué fue ese sonido? Repite mucho las cosas. Eso también como que está interesante. Debido a ese sonido, ustedes fueron al lado de la capilla. ¿Cierto, Keyboy? Ahí es donde encontraron a Mio muerta. ¿Cierto? Si es así, creo que el sonido y su avatar estando al lado de la capilla están relacionados. No hay duda en mi mente que ese sonido está relacionado con este caso. Necesitamos encontrar de qué puede haber sido el sonido. Puede ser la clave para solucionar esta casa. Entonces, ¿qué era? Sonó como algo que estaba golpeando algo más. De algunas cosas pudo haber sido... Yo creo que tuvo que ver con el hecho de que el avatar de Mio estaba golpeando la pared de la capilla. El martillo, el celular, la madera estaban ahí, pero eran muy pequeñas para hacer un tipo de ruido. Quitando esas explicaciones, la única explicación es que el sonido fue que el sonido fue Mio que estaba golpeando la pared. Su avatar, de manera general. Si ese fue el caso, el avatar de Mio debió haber golpeado la capilla muy fuerte. La pared de la capilla muy fuerte. Sentimos el impacto hasta adentro de la capilla. Sí, esa es la pregunta real. El avatar de Mio probablemente golpeó la pared de la capilla con una fuerza considerable, o bastante considerable. Pero, ¿por qué golpeó la pared con tanta fuerza? ¿Pueden encontrar la respuesta? Esperen, Kokichi. ¿Qué tiene que ver la forma que estás hablando? ¿Por qué hablas como si superas todo? No nos preocupemos por eso en este momento. Más importante, tenemos que resolver el misterio. Pelear entre amigos es una pérdida de tiempo. ¿Amigos? ¿Nosotros? De cualquier forma, podemos hablar acerca de eso después de que resolvamos este problema. Una forma de transportar el avatar de Mio que hubiera causado que se golpeara con la capilla. Trae el avatar de Mio y que se golpeara con la capilla desde el techo de la mansión. Desde el techo a la pared. Soy una forma que puedo hacer eso. Hey Shuichi, como tu pareja o tu compañero, te daré una pista. ¿Tú vas a qué? Como la mansión estaba arriba de la colina, el techo estaba muy alto, ¿cierto? Pasando el riel del techo, bueno, pasando el riel, el techo estaba a una, eh... Un ángulo muy alto, muy inclinado, muy inclinado, en una colina. Y la... ¿Qué es? La... ¿Qué es? La... ¿Cómo? La inclinación está, eh... dada hacia la pared de la capilla. Y además de eso, había nieve en el techo. Está muy inclinado. Si el culpable necesitaba una fuerza para mover el cuerpo, me pregunto cómo lo hicieron. Kokichi está hablando como si ya supiera, o como si ya hubiera resuelto todo, ya. Pero no puedo dejar que me distraigan esto sobre este caso. ¿Cómo puedo hacer que Mew golpee la capilla del otro lado de la mansión? Desde el techo. Voy a encontrar la respuesta. Vamos a ver. El culpable utilizó el techo inclinado como una resbaladilla para el avatar de Mew. ¿Una resbaladilla? Ah, no. No puede ser. Aún con la inclinación y la nieve, el cuerpo de Mew no hubiera caído. No, incorrecto. Se hubiera deslizado. Pero los avatars pueden generar fricción. No hubiéramos podido caminar de otra manera. Entonces, no creo que pueda haber tenido demasiado momentum. No, no. No, no. De verdad se... Caía. No resbalaría. Justo como lo dijo Maki Roll. Sí, resbalaría. Es como... Justo como lo dijo Shumai. ¿Quién es Shumai? Oh, es un pupilo de Ramen Man. Es un pupilo de Ramen Man. Lo siento, mis hobbies se resbalaron. Estoy seguro que eso fue como se movió el avatar de Mew, pero tal vez el culpable utilizó algo más para ayudarle a deslizarse. La madera. La madera. Sí. Estaba congelada, ¿cierto? Aún caría. Sería difícil en el mundo real. Sí, pero tal vez en el mundo real. No. Ese no es el problema, es muy fácil hacer. Solamente necesitas un trineo o skis para hacer. No había nada como eso. Cerca. No, esperen. Hay algo que se puede haber utilizado para deslizar el cuerpo de Mew. ¿Recuerdan la madera o la teja que encontramos al lado del avatar de Mew? El culpable la puso encima de eso y lo utilizó como un trineo en el techo. Me había dado cuenta de la madera en el cuarto de almacen... en la bodega cuando vi primero. Pero durante la investigación vi que ya no estaba. ¿La madera que encontramos al lado de la capilla es la que desapareció del techo? Entonces debe ser eso. El culpable utilizó la madera como un trineo. Ding, ding, ding. Eso es correcto. Después que el culpable mató a Mew en el techo. Pusieron su cuerpo en el trineo. Y la deslizaron por la inclinación del techo. El trineo tomó velocidad. Salió disparado al techo. Pasó a través de la pared que solamente pueden pasar objetos. Y golpeó la capilla. Y por eso se dio el golpazo. Muy interesante. El impacto hizo que todas sus pertenencias se dispersaran. Incluyendo el martillo y el celular. Justo como ese percospin que pierde todos sus anillos cuando golpea cosas. Odio a ese tipo con su fama mundial y sus juegos tontos. Yo odio a ese puerco spin. Papá. Papá, me da gusto que te sientas motivado de nuevo. Pero no deberías tener tanto odio. Deberías ser un buen ejemplo para nuestra nueva familia. Sí, papá. Deberías empezarte a llamar abuelo ahora. Ahora que sabemos cómo se vació el trineo. Estamos a un paso solo a descubrir al culpable. Bueno, Suichi. ¿Sabes quién es el culpable? Culpable. Sí. Al final tendremos que adivinar de nuevo al culpable. Pero Gonta no puede creer que uno de nosotros mató a mí. Ahora, como sabemos que fue asesinada en el techo. Podemos reducir la lista de sospechosos. Lo que significa que el culpable debe ser alguien que estaba investigando a la mansión. Además de Mew, las personas que estaban en la capilla no podían pasar a través de la pared o cruzar el río. Lo que quiere decir que los sospechosos son Kaito, Sumugi, Suichi y Gonta. Eso es muy interesante. Sacándote de la lista. Oh, me atrapaste. Es cierto, hay cinco sospechosos. Yo, Sumugi, Gonta, Kokichi y Kaito. No sabemos suficiente información para mandar al culpable, pero uno de ellos es sospechoso. Cuando estamos hablando acerca del techo, claramente mintieron. ¿Pero qué razón tendría para mentir? Necesito obtener más información antes de hacer algún juicio. Kokichi. Hay algo que tengo que saber. ¿Qué necesitas saber? ¿Por qué mentiste? ¿De cuál de las mentiras estás hablando, Suichi? ¿De cuál de las mentiras estás hablando, Suichi? Miento mucho, así que necesitas refrescar mi memoria. Bueno, pondré tu mentira en este momento. Bien, nunca fui al techo, ni siquiera para la reunión. Todo empezó cuando Miu nos mostró el mapa. Es probablemente lo que pasó. El culpable la mató en el techo que estaba sellado. Hubo ese testimonio que me estaba molestando o preocupando. Lo que hubo eseció no es el polio, entonces no me quedó. Bien, tu me quedo. Me quedo. Yo lo que тебя stereotypon, sí voy a hacer. Dime, tu me quedara el demonio que te quiero. Tampos en esa gran cantidad. Todo el enemigo están locales y St 17, que te cumplimos en aunque. Lo que no me queda. Aham 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 ¡Oh! lo veo cuando estabas explicando que el cuarto o que la puerta en el techo estaba cerrada dijiste además nunca fui al techo ni siquiera por la reunión pero después dijiste como la mansión estaba arriba de una colina el techo estaba muy alto pasando el riel de ladrillo el techo estaba obteniendo una inclinación muy alta la inclinación estaba apuntada a la pared de la capilla además de eso había nieve arriba del techo es demasiada información específica son cosas que no sabría si no hubieras estado ahí oh si ahora que lo mencionas como supiste todas esas cosas probablemente podrías ver la inclinación o la ajá la inclinación del techo desde afuera de la mansión pero no sabrías acerca de el barandal de ladrillos a menos que hayas ido al techo por ti mismo que es todo esto kokichi fuiste al techo no ya les dije eso antes porque estás tan nervioso esto es una reacción sincera no hay evidencia que prueba que fue al techo esperan recuerdo ahora esa cosa que dijo Himiko yo al inicio del juicio recuerdo que dijiste que el eje o las manos estaba hecha de ladrillos eres un poco despistada chica deberías tener más cuidado Himiko es mi culpa Himiko en verdad dijo eso en verdad dijo eso no no lo dijo si si lo hizo no lo dijo si lo dijo entonces en que momento dime hace cuanto en horas minutos y segundos que pelea tan sin importancia para los abuelo todas estas peleas terribles es mala para el bebé si abuelo para los antes de que su nieto nazca no me voy a pedir disculpas porque lo dijo Himiko que tan molesto ¿cuánto tiempo vas a seguir comportándote así? no tenemos tiempo para esto pero Kokichi es molesto no va a parar no importa lo que diga pero si está haciendo así me hace pensar que tiene algo que esconder para que muestre sus cartas tengo que probar que estaba en el techo pueda que no pueden no gustarme pero tengo que ser agresivo si no sacamos la verdad ahora todas las vidas están en peligro no fui al techo tengo suficiente con tus mentiras no estoy mintiendo la puerta del techo estaba cerrada y no podía verlo entonces ¿qué hizo Kokichi? me regresé de inmediato y me quedé en el salón todo el tiempo los mentirosos se queman en el sitio si estás mintiendo ponde tus pantalones eso está bien porque no estoy mintiendo ¿por qué te ves tan nervioso? ok fuego con fuego no fui al techo tengo suficiente de tus pero no estoy mintiendo la puerta estaba cerrada y no pude verlo Kokichi que hizo entonces me regresé por supuesto y quedé en el salón todo el tiempo pero el jury Kokichi estás mintiendo ¿cierto? ¿ah? ¿entiendo acerca de qué? justo antes de que el asesinato ocurriera fui al salón a verte pero no estabas ahí ¿qué? ¿en serio? esperé un rato y nunca llegaste ¿qué es esto Kokichi? ¿no regresaste inmediatamente al salón después de que encontraste la puerta del techo cerrada? ya veo usas tácticas debajo de la manga ¿eh? 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 suichi o mí por supuesto que le vamos a creer a suichi le creo a suichi 100% el que no es Kokichi 100 100 puntos 100 puntos ah no espera 100 puntos de Kimiko para suichi pero para ir al salón suichi hubiera tenido que haber pasado conmigo en el comedor me pregunto ¿por qué no me di cuenta que suichi estaba ahí? yo digo no lo va a arruinar oh bueno le creeré a suichi también su manta está bien así lo siento pero Gonta también le creerá a suichi ya veo creería que por lo menos Gonta me creyera lo que pasa es cuando lo que pasa es lo que le pasa a los mentirosos como tú ¿por qué ustedes suenan las mentiras tanto? solo hay una verdad pero hay posibilidades infinitas para las mentiras ¿saben? y algunas de ellas solamente son mentiras blancas o mentiras para ser agradable con las personas si ustedes no les gusta creer en eso solo porque es una mentira entonces quiere decir que ustedes son terribles para que se les mienta en serio son los peores solo dilo fuiste al techo ¿cierto? ¿ahí no es donde se vio conmigo? no 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 probablemente no solo la vio probablemente ahí la ok está bien les diré si lo quieren saber con tanta seguridad consideren esto mi venganza 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 tienes mucha enjundia para mentirme voy a regresarte todo con ah voy a interrumpir tu diversión por haberme molestado no no voy a dejar que hagas ningún trabajo detective o deducción o resolución de misterios o nada entonces confesaré todo entonces será mejor que escuchen confesar confesión entonces eres culpable después de todo tuve un plano hice un plano después de que Mew me pidió que nos rindiéramos confesión le pedí que me pidió que nos viéramos con mucha anticipación así que decidí buscar un poco de información con él me dio toda la información del mundo virtual antes que se la explicara a ustedes cuando me estaba escuchando me di cuenta que estaba planeando un asesinato a mí por lo menos cuando estaba investigando el mundo virtual encontré que una persona podía morir de shock sin duda estaba utilizando usar eso para mi muerte así es cuando decidí utilizarme o preparar mi propio crimen con su flan pretendí cooperar con ella y ya había todos al mundo virtual es por eso que también trabajé con Monokuma tú trabajaste junto con Monokuma bueno supongo que el truco se cebo si todo lo que está diciendo es verdad kokichi vino a mí con una idea para hacer el juego más interesante fue una buena idea fue una idea tan genial que decidí poner un motivo en el simulador de juego pues esto un motivo entonces el secreto del mundo exterior es el motivo cierto no es justo Monokuma no puede tomar bandos no lo ayudé con nada y no tuve nada que ver con el asesinato en sí simplemente sugirió una forma de mejorar el juego y yo acepté kikichi y yo tenemos un una relación no sé técnicamente esto no viola las reglas tonterías no importa cómo lo veas están trabajando juntos cálmate 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 explicaré mi relación con Monokuma entonces déjame terminar mi confesión me parece bien pero estás confesando sin poner ninguna en disputa ya te les dije voy a ponerme en su camino tomando toda la información o la diversión de resolver el misterio si no puedo ganar este juego entonces lo haré aburrido para todos esa es mi venganza bueno entonces el culpable es Gonta ¿qué? estoy seguro que si era el culpable bueno voy a separar este video en varias partes entonces lo voy a dejar aquí para continuar en la siguiente entrega la segunda parte del segundo capítulo del juicio cuídense mucho y regresamos con esta super información hasta luego